La nueva troncal de Transmilenio en la carrera séptima se financiará, en parte, con un nuevo impuesto de valorización. Tenemos unos recursos ya dentro del presupuesto y lo que haga falta, seguramente lo vamos a cobrar por valorización. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, lo más difícil será proyectar la compra de predios sobre la carrera séptima. Hace 10 años se calculaba que eran 56, hoy no se sabe cuántos habrá que comprar. Esperamos iniciar obra en el 2018. La Corporación de Vecinos de la Séptima dijo que apoya la obra, pero no el cobro de valorización. Consideramos que es una pésima idea cobrar valorización. Concejales también rechazaron la alternativa del distrito. Van a insistir en esta forma de cobrar con cobros que son injustos y son arbitrarios. Yo creo que la administración debe revisar porque esto es un garrotazo a los bolsillos de quienes viven alrededor de la séptima. La troncal costará 1.8 billones de pesos, irá desde la calle 32 hasta la calle 200 con 21 estaciones, algunas separadas hasta por 14 cuadras y funcionará con buses biarticulados.